mis queridos mis queridos que más cómo se encuentran cómo me los trata la vida espero que estén muy bien el día de hoy vamos a ponerle picante a esta cuestión con un poco de albur mexicano para los que no saben que es el albur porque así no le llamamos por ejemplo en colombia sino le decimos el doble sentido el hablar con doble sentido entonces vamos a hablar justamente vamos a escuchar más bien cómo habla la gente más grosera en méxico albur alvarado veracruz a me parece que está muy bien parece ponerle un poquito de picante y de interés a la conversación para que no se vuelva aburrida a quien no le gusta ponerle el doble sentido a quien no no inventen como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo al igual que en su amor por acá con ese like que se suscriban al canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí mismos como ustedes me enseñaron a lo que te traigo en la bragueta bien te ha de caber en el culo a verlo se sabe otra vez ya que eres un gran poeta y así es como que el culo que lo que traigo en la bragueta bien te ha de caber en el culo jajaja 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 bienvenidos gente yo soy cristian rodríguez y estamos en alvarado veracruz el lugar más pícaro de méxico la gente se habla así desde muy pequeños pero no lo hacen de mala intención bueno gente esto es alvarado veracruz la gente más grosera pero de buen corazón eso me gustó la tradición ya aquí la verga y todo ya una tradición ya todos si aquí ya no se admira porque digan si que todos lo hacemos con la picardía si y este está allá adentro la grosería ya la picardía es el tema de la tierra jajaja ese es el velero mayor también jajaja es el velero mayor ese y eso no es picardía es envergadura el barco ah si 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 claro eso es picardía pues que viene diciendo la verga pues la punta no el velero y a la hora de envergar el barco es la vela del barco vamos a envergar mira cuando yo quiero activar hasta monterrey mira si tu ratamama te voy ratamama te voy hasta monterrey mira y me voy pero aquí hay veces ya no voy casi pero yo primero me iba hasta los pelos ya casi ahora no voy una vez en esta puntada cuando revienta el frenillo al momento saca brillo pero sale lastimada siendo la primera culia del chile no desmerece pero si el momento crece aquel hermoso camote y hasta le ronca el gañote y el cebo le parece se sabe todo el poema y todo se sabe todo el poema y todo está bien está llegado a ver don se sabe otra de esas ya que eres un gran poeta y así es como calculo que lo que traigo en la bragueta bien te ha de caber en el culo ya se armó la batalla aquí usted se sabe otra una décima no mucho pero le voy a decir una que ya es muy de la concha del armadillo te voy a hacer unos lentes de los pelos del fondillo que son los más indecentes te voy a hacer un cepillo para que te laves los dientes la forma de hablar del barado no es que seamos groseros no es que seamos grotescos es una forma muy sencilla muy simple de darte los buenos días porque yo te puedo oye pinche cabrón que poca madre tienes que no habías venido oye te extrañé te levantando ahora sí que recordándote a tu jefecita pero nosotros ya estamos acostumbrados ya sabemos como es nuestra gente yo creo que ya lo viviste por aquella zona, entonces no es que seamos groseros, somos pícaros, es una picardía sana la que el albaradeño produce por su forma de hablar, por la forma de estar en la costa, en la forma de, digamos, cómo ha vivido nuestro pueblo el avance tecnológico y todo eso, todo eso viene también a que nos digan que somos groseros, pero no es grosería, es picardía, son dos cosas totalmente muy diferentes. A usted le ha tocado estar en otro lugar, no sé, en otra ciudad y que de repente se le salga el lado albaradeño, ¿no? No, así que se te salga solito, florece y dicen, ay, tú eres albaradeña, tú eres veracruzante, por el acento enseguida nos conoce, ah, no, tú eres de Veracruz, ni dudarlo, pero sí, no es porque sea uno, si te buscan, te encuentran, aquí la verdad somos groseros, pero es bonito, es bonito, pero es bonito, no somos, así que le hagamos maldades a la gente, porque en otro lado se ve otro tipo de cosas, aquí somos mal hablados, pero, pero sanos. Un chiquito mal, un chiquito mal, un chiquito mal, eso es, ya eso es típico. Es que es mi compañera que le mandó salud a Don Rulo. ¿Don Rulo? ¿Quién es Don Rulo? El que le pico el culo. ¿A la hora los está esperando Toño? ¿Quién es Toño? El que le puso los huevos de moño. ¿Cuál es Don Pancho? ¿Cuál es Don Pancho? ¿Quién es Pancho? Es que todo el mundo, Pancho. ¿Cuál es tu amigo de la Pantera? Sí, es la Pantera. ¿Cuál es la Pantera? Es que le metí la verga entera. ¡Se va a la corra! ¡Cochinotas, cochinotas! ¿Qué viene la que se va a decir? Se murió la güera. ¿Cuál güera? La chacalla le sacó los pedos para afuera. ¿A poco se murió Lucio? Sí. Mira, el que tiene es Lucio. ¿Quién es Lucio? Y el que se la me... Y el que se la me cojo. ¡Ah! Pero aquí no se sabe más. ¿La qué? ¡Ueche! El que le sacó la leche. ¡Ay, eso se sabe! Aquí estamos, somos a toda madre aquí, vio. ¿Ustedes se saben décimas? Porque ahorita estaba escuchando eso de que... ¡Ah, se fue el lecho! ¡Eso está el lecho! ¡Lecho! ¡No! Estamos a la décima. ¿Y eso cómo le decimos? Sí. Estamos de Monterrey y venimos de Monterrey. ¡Aquí a Monterrey! ¡No, no te gusto, eh! Aquí en la tierra es bonita. Aquí en la tierra es bonita. Pues dicen que usted es el mejor de los versos aquí. No, es porque es el leñador. ¡Para sí, échale un barzo ahí! ¡Ah, para eso te quería! ¡Sí! ¡Déle para el leñador! ¡Ya no vas a ver! ¡Ya no, 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 no! ¡Está muy veneroso! ¡Un décimo! A lo mejor al gato le da pena más. ¡Un décimo! Un gato décimo. El guispa a los pajarillos para no tomar licor. Porque es un lugar sencillo y vive gente de honor. Ahí tome el whisky amarillo, que es bárbaro. Me dijo a mí una mujer que el profesor no me quería. Al momento, Luis de Vérez, que suena una tontería, me hubieran mandado a hacer que a su gusto me tendría. En la cumbre de un jubero, cantó una triste paloma y le respondió el jiguero, En este mundo hay personas que hacen la del pastelero calentar pa' que otros cómodos. ¿Y se acuerda de todo eso? Sí, de los puros que jugo, yo un cobrar a la vez, licorno de precio uno. Tanto al vicio me entregué, que para el desayuno me he hecho aguardiente el café. Ese debería ser himno, ese debería ser himno. Me fui a las puntas de la pancha para dejar la tomada y me encontré con una mancha de jijo de la chingada que le sepa al varado con la garganta pelada. ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¡Qué bebe! ¡Gracias, gracias! Usted es el mejor acá de las rimas. ¡No, ahí hay otro! ¡Ahí hay otro que viene Richard! ¡No, jamás que Richard no ha venido por aquí! ¡Ese ronto está jodido! Oye, acá la gente alvadoreña es fluida, ¿no? O sea, dice lo que piensa, pero no lo dice con una intención grosera. O sea, somos sinceros y somos alegres. Y aquí en Alvaro somos más alegres. Lo que pasa es que somos alegres y amistosos. Para... Para... Aquí, aquí... Aquí, aquí, aquí... ¡Buenos días! ¡Hora! Y dice, tu puta madre, ¿cómo estás? ¡Tucca de verga! ¡Jajá, jajá, jajá! O usted habla a uno, pues... Oye, ¿tucca de verga? ¿Dónde estabas? Que no te había visto. ¡Jajá, jajá! Eso es lo que dice aquí en Alvaradoño. ¡Jajá, jajá! Para él, buenos días. ¡Eso es un buen día! El chiquito levanta y dice, ¡Hola, hijo de tu puta madre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y eso es... Y si una persona que ve, que no lo ve, que no tiene tiempo... ¿Dónde estabas, hijo de tu puta madre? ¡Jajá, jajá! Dicen que uno es grosero. Pero ese ya cambia, ya es diferente, ya es diferente. Ella cambia la cosa, pero... Este es más borrero que veinte. ¡Jajá, jajá! Yo respeto a tu maestro. ¡Jajá, jajá! Llega con un veinte, se toma cinco y se regresa con cien bolas. ¡Te invito! ¡Te invito una! ¡Y me sacas veinte! Me sacas veinte, toma, y además te pides para la masa. Para la masa esta, dice. Tengo que llevar la misma jarcha, ¿no? Sí, sí, sí. Borracho, pero buen muchacho. Las décimas, las décimas que conocemos del son jarocho, digamos, se fueron dando poco a poco a raíz de la necesidad del hombre, digamos, por diversión, por componer. Por lo regular, la mayoría de las décimas eran sucesos vividos, que van pasando, si te das cuenta, si tú escuchas una décima, habla de una vivencia, de algo que sucedió, que pasó de la historia, o que sucedió en dicho pueblo. Anteriormente, pues, la mayoría de las versadas se daban en los fandangos. Esos fandangos solamente se hacían, digamos, cuando había una boda, cuando había un cumpleaños, o, en su caso, cuando había un velorio, cuando moría alguien en la comunidad o en la congregación, ahí se llevaba velorio, que lo llamaban fandango, y los fandangos anterioresmente podían ser fandangos de un día, dos días, tres días. Decíamos, hoy vamos a dar fandango en casa de fulano y tal. Iban a dar fandangos, que te recibían con las puertas abiertas, ahí comías, ahí bebías, ahí bailaban, ¿sí? Y había zones de montón, zones de pareja, había zones pícaros, que ya a cierta hora, que ya no estaban los niños, se atrevían a decir los decimeros. Esa era la diversión con que anteriormente se divertía la gente en Alvarado. Los tiempos han cambiado, ya el Son Jarocho, en esta zona de aquí del sotavento, de esta parte de Alvarado, se ha ido perdiendo un poco esa costumbre o esa tradición. ¿Qué nos puede contar parte de la cultura de Alvarado? Antes, sobre la cultura de Alvarado, ¿ustedes quieren saber algo, lo que es sobre Alvarado, no? Pues yo lo que le puedo decir a Alvarado, que yo a muy temprano, ahora de unos 20 a 30 años, yo me dedicaba a la pesca de Alvarado. Antes no había barcos grandes, yo andaba en barcos guachinangueros, barcos chicos. Yo pesqué de nuevo mucho este tiburón, cazón, sierra, peto, todas esas clases de pescado. Pero un día, yo pidiendo una trocha, me fui y llevaba yo 15 días, y al llegar, me dan mala noticia, que se había muerto mi madre, y juré nunca más ir a la madre, ya nunca más he ido. Ahora me dedico a la venta del marisco, ya que vengo yo toda clase de marisco que hay aquí en Alvarado. ¿Y dónde está su local? Mi local? Casi siempre mi local es la calle, pero el pescadería preferido de aquí a Alvarado, pescadería número uno, Los Pelinos, aquí donde estamos. Veracruz sería tan bello sin su puerto de Alvarado. Dicen que Alvarado es tierra bendita, es sagrado por Dios, en la noche se acuesta una, mañana amanecen dos. Septiembre y octubre se compone de fiestas titulares aquí en Alvarado, la que dice así la décima, Alvarado los envita a sus fiestas titulares de septiembre y octubre, vendrán gente de muchas partes a gozar con alegría, se tomarán unas cervezas bien frías con mucha satisfacción, pero verán un tarjeto inquietado que lo preparará un panchón. Y vienen todas las fiestas lo que hay aquí en Alvarado, ahorita damos así lo que es lo bello y fuerte de Alvarado. Nadie, solamente el único más ligado de todo el mundo, de todo el mundo que en paz descanse, el señor Don Vález Bejarano, ya que trovadores como él, ya nunca lo va a encontrar, fue el mejor del mundo. Y después ha habido muchos, pero, muchos, pero verdaderamente quedamos muy pocos aquí en Alvarado, ya que les voy a decir sobre lo que es la vecina de Alvarado. Salí feliz de Alvarado con destino para el vallo, para esto de improvisar yo soy más rápido que un rayo. Se está llegando la amanezca, se oye el cantar de los rayos. Se acabaron las fiestas de Semana Santa, carnaval, pero vienen las cruces de mayo. Los versos de improviso se los hago de pasada, me voy rumbo a Catemaco a pasar por cabada, me siento mucho con hambre, voy a comer una empanada. Se acabaron las cruces de mayo, pero próximamente viene la roja a la tumbada. Salí feliz de Alvarado con destino para mina, me dicen Richa el rubio, hijado soy de piquina. Se acabó el día de la minilla, el día primer es día de la marina. Ya me voy a despedir, se lo digo de repente, con corita y mucho zancudo ya me eché mi repelente. En el 2008 yo fui rey del carnaval, en el 2025 quiero ser presidente. Me mandaron a traer un santo, era un santo de marco y madera, y la gente preguntaba qué santo era, y yo les dije, era el santo más chingón de la pradera. Era el hogar, era el santo, hecho de un chingón con razón pensaba tanto. Piches gachupines, tengan su tesoro, chinguen a su madre todos los que quieran oro. Me mandaron a traer un santo, era un marco de marco de ritones, que se vayan a chingar a su madre, tus vecinos amales y cabrones, muchas gracias. Ahora se van a echar uno yo. Vamos Rafael, No no, no, tiene que ser aquí, este para acá, tiene que ser allá, ahí no, 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 Chris que de acá, ¡ay no! ahorita le van a poner aquí, ahorita le van a poner albiri que te vea. El debe de respetar verdad, que eso no se vale. Esto no puede decir, La cosa aquí en Elvarado es estar en Marcelo Dura. Que si no fuera por la ayuda que nos da el abuelito López Obrador, Tuviéramos casi medio del barrio muerto Él nos ha ayudado mucho La décima La décima que usted se ha aventurita Son típicas de aquí Son de usted Yo viví en Najanea Y esta se llama la construcción de la fuente Pongan cuidado señores y con mucha devoción En el barrio de la fuente Se encuentra una construcción Los carros salen contentos, van a pasar por la vía Se encuentra la niña Teresa cuidando A mi tía María El señor don Silvio Canga Un tipo muy popular En el barrio de la trocha Nadie lo puede igualar Yo tenía mi carro nuevo Eso me lo dio mi suerte Pero nunca puede andar por el barrio de la fuente Ese carro que yo compré Lo mandé a hacer sin batea Porque siempre lleva Richard Para salvar la sanea Ese carro que yo compré Aunque yo lo vio muy negra Richard se encuentra muy contento Pues se lo regaló su suegra Yo ya me voy a despedir Pero con mucha devoción Se encuentra el amigo Richard Mirándose la construcción Muchas gracias Para mentir la carrera de la fuente ¡Guau! Gracias don, gracias, gracias No, no, no Soy un madre cabundo Soy un madre cabundo por los senderos De verdad Ya tengo una cuarta y de ancho Cuatro dedos Con eso me alcanza Para sacarte tres tribunales Oye, me voy de Alvarado Dicen que me voy muy lejos A Richard nunca le gusta pelear Que le sirve de consejo A mí me gusta andarme con macho A mí me gusta andarme con pe**o Oye, tiene hasta para madriar, ¿verdad? Para perder Sinceramente Mis décimas siempre las vivo Con mucha alegría Ya que a mí Eso de la picardía No me gusta Yo estoy Alvarado deño Pero Algo estilo Dicen que de estilo Richard Rubio Sí Porque a mí Verdaderamente Ya sabemos Que la mayoría De mil mujeres Nuevecientas, noventa y nueve Saben lo que es la picardía Pero hay muchas niñas De trece, doce, de cinco Que Chamacas chiquitas Que les gusta escuchar esto Y no me gustaría escuchar A mis Mis décimas que yo hago Con grosería Sí, claro Algo beso preparado Siempre lo hago al revés Tengo una vaquita Pinta Acabo de cumplir un beso Quiero que envites un refresco Que me está pegando la sed Gracias Para más videos Suscríbete Da like Comenta Y comparte Esto fue Hecho en la grava Viendo este video Aprendí varias cosas Primero No sabía Que existía Esta zona específica De México En donde se hablara Así con el doble sentido Con el albur Ahora ya sé Que queda en Veracruz Y que se llama Alvarado Vemos que Bueno Veracruz Justamente está en la costa En Colombia A los que están en la costa Se les dice Costeños Sin embargo Creo que En este caso A los veracruzanos Se les dice Jarochos No sé Ustedes Sáquenme de la duda ¿A quiénes se les dicen Jarochos? A todos los que vivan Por la costa Como en el caso De Colombia Que sí es A todos los que vivan En la costa Se les dice Costeños O se les dice Jarochos Solamente A los veracruzanos Ahí vieron ustedes Se iban poniendo Bien picantes Primero que todo Debo decir Wow O sea Algunas de esas Algunas de esas Eran largas Eran como poemas Largos Que se los tenían Que memorizar Y lo decían Ya con una fluidez Tan grande Como que Como que lo practican Todos los días O sea Sonaba así De esa manera Como Super fluida Algunas Un poco más Tranquilitas Como decía el señor Bueno Pues es que sí Aunque el 99% De las décimas Que también Es algo nuevo Que aprendí Se les dice así Décimas Como A estas retajilas Por así decirlo Que algunas son Como para que Que algunas son Como tipo poema Para que también rimen Otras son como Más inclinadas Hacia el doble sentido Tampoco sabía Que se les decía Décimas Entonces así como El señor decía Bueno A mí no me gusta Que sean tan Picantes Tan groseras Porque Pues pienso Que también Debe haber un público De niños O jóvenes Más Con una edad De pronto No tan avanzada Y que Puedan escucharlo Y que no Y que no sea Como incómodo ¿No? Pero Hay otros Que si les encanta Inyectarle ese tonito De albur De doble sentido Y ahí es donde Teníamos Por ejemplo Como el grupo De las mujeres Que también Estaban ahí Me parecía Muy chistoso Porque eran Las que más Se reían Pero al mismo Tiempo Como que Les daba pena Ella se agachaba Y se cubría Con la gorra Y ahí sí decía Lo que ella iba a decir Esa parte Me pareció Curiosa Y muy chistosa Yo creo que En estas zonas Por ejemplo Como la costa Que me imagino Que la puedo interpretar De la misma forma Como interpretaría En otros países Como por ejemplo Colombia Ese es mi punto De referencia No pueden evitar Que siempre Trate de hacer una comparación Porque es mi país Es mi tierra Querida Son zonas Que la mayoría Por más que tienen Un potencial turístico Pues son zonas Que bien o mal Han sido olvidadas Y que la gente Puede pasar dificultades Y trata de Sobrevivir Con lo que da El día a día En este caso Se ve que ellos Comercializan Mariscos Y bueno Todo este tema Para Para obtener dinero ¿No? Entonces La vida se puede Tornar un poco dura El clima Las condiciones Es difícil Sin embargo La gente trata De mantenerse Feliz Relajados Y por eso Crean Este tipo De décimas O de alburo Tratan de ser Un poquito Como No sé Más amistosos Inclusive Así Te estén diciendo Malas palabras Como decían ellos Te puedo estar Mentando casi que la madre Pero es mi manera De decirte Buenos días ¿Cómo estás? Más o menos Algo así Así que me gustó También conocer Esta otra Partecita De México Con el albur Y con esta zona Específicamente Muy interesante Cada día Voy aprendiendo Y conociendo Más Así que mis queridos Déjenme saber Aquí en los comentarios Si tienen alguna Recomendación De un video similar O de alguna zona Específica Curiosidades de México Por aquí Y por allá Recuerden que si me quieren Apoyar Lo pueden hacer Por medio de ese like Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Recuerden que nos vemos En mis otras redes sociales En todas Estoy con Alexa López Col Ahora sí Mijos Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video Chaito 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 Gracias.